¿Sabías que durante este tiempo de pandemia los índices de violencia han aumentado? Pues sí, nadie estuvimos preparados para este tipo de cosas que iban a suceder. Nadie estaba preparado ni nuestra familia. Pero hoy queremos hablarles sobre algo que nos está preocupando y es la violencia. La violencia que surge en la familia, en nuestro lugar de trabajo, con nuestros vecinos, nuestras comunidades o donde quiera que nos encontremos y en este caso también en las redes sociales, que ha sido una de las plataformas donde nos estamos utilizando para comunicarnos. Y a pesar de que nosotros decimos que no nos respetamos y no hacemos nada malo, te quiero decir que tal vez de una manera inconsciente lo estamos haciendo. Y eso también es violencia. Por lo tanto, te invitamos a que puedas reflexionar acerca de lo que estás haciendo. A veces creemos que tenemos el derecho de escribir o contradecir cualquier cosa, de opinar y calificar algo que alguien publicó. Y la verdad es que no tenemos ese derecho. Sí, tal vez tenemos libertad, pero también tenemos que seguir hacia adelante amando y respetando lo que las demás personas piensan. Puede ser que el COVID o no haya tocado la puerta de tu casa. Y ahora hay una discriminación muy grande porque no respetamos ni siquiera lo que a las personas les sucede. Esa privacidad que necesitan. Y a veces en vez de pasar el tiempo hablando mal acerca de lo que han hecho o no hicieron bien o mal, deberíamos extender nuestra mano y ayudar. Deberíamos tomar la decisión de respetarnos. Y eso significa la forma en cómo podemos amar a las otras personas. Hoy te invitamos a que puedas empezar respetándote por ti mismo, por tu familia, por el círculo más cercano. Y que nuestras acciones digan mucho más acerca de nuestras palabras y reflejen el amor que tanto necesitamos en este tiempo de pandemia. Amén. 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 Amén.